Que siendo bendita, me ensino a besarte Piensa en mí, cuando beses Cuando yo les, también te sé en mí Cuando quieres, darte la vida No la pierdo, para nada Para nada, me siento Piensa en mí, cuando beses Cuando yo les, también te sé en mí No la pierdo, para nada Para nada, me siento Piensa en mí, cuando beses 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 Dios te sabe, queso Piensa en mí, cuando beses Piensa en mí, cuando beses Ni en mí, cuando beses de la misa directamente al Guayabo de Culejano.